¡Suscríbete al canal! 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 No, aún 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 no. ¡Bazo! ¿Me abarien un poquito? ¡Está subiendo su puta cabeza! ¡Suscríbete! 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 Quiero agradecerle, loco, de corazón, a toda la gente que hizo el aguante y les compró la entrada, anticipada a las bandas, loco, para que nosotros podamos seguir tocando en estos momentos, loco. Quiero dar un aplauso grande, loco, para la banda. ¡Cierro! 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 Cierro! ¡Cierro! ¡Cierro! Nadie apuesta de tener el motor que contamina el aire que a diario respiras. Y que respiras de ayer y que mañana tal vez no los des. Por eso, reflexiona mi texto, la madrugada mató y dejó otro día para usted. ¡Aquí está nuevo, carajo! ¡Vamos a tocar el médico, guacho! ¡Vamos! 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 ¡Que se muera la cumbia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, los otros! ¡Ven aquí todos los huevos, carajo! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Vámearte a Feri, loco! ¡A ver, Feri! ¡Fuera Camilano! ¡La concha de la droga! ¿Dónde está? ¡Es donde viene un carajo, loco! ¡Recién empieza! ¡La droga, la droga! ¡Ah! 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 Y el dos de poder En el que púsculo final y la del viaje Que más de uno se ha entregado al pueblo rinca A los informes del consuel vigilante La cultura se avisa por vuestra esencia Y muchos justicieros ya ven de tierras La estructura de gente se tapalea De un volumen que olvida de magia estrella Pero he sido su grasa en la nación Con dirección, yo soy tinto De mi emoción Con noventa canciones de amor vendido En la que soy de blanco y no me percibo Nada más a veces de la otra menta Muy pobre de seguro que me harán favorita Pero no estoy mentido Aunque con fuerza Para dar un mensaje de resistencia Te diré Un volumen que estaré con mi mensaje A ti daré Si todo está en ese viaje Te diré 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 Si tú no estás en este viaje En este viaje ¡El! 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 ¡Muchas gracias! Gracias amigos, aquí están todos los dos ¡Muchas gracias! 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 ¡Es el sol! ¡Es el sol! ¡Es el sol! ¡Es el 15 de diciembre acá con la bestia, loco! ¡Suscríbete al canal!